¿Estás interesado en adquirir una 3080 de Zotac o ver cómo se comporta? Aquí te traemos el unboxing porque estamos construyendo el rig número 2 Pompidon. Ese lo bautizó así mi hermano. Y le estamos poniendo 3070 y 3080 a ese rig. Está en construcción, apenas vamos 4 tarjetas de las 8 que le caben. En la primera parte del video vas a ver el unboxing. Si no estás interesado en ver cómo viene empacado, puedes pasar a la parte donde vemos el Hive OS para que veas los hards rates, el rendimiento, cuáles son las serines de overclock que tenemos y las diferencias de más o menos cómo se comportan 3 de estas. Yo soy Tony y esto es The Comunal. Y aquí tenemos el unboxing de esta Zotac 3080, que es la primera 3080 que tenemos. Llegó bien, llegó en 3 días. Repetimos la compra con los proveedores certificados y confiables que ya tenemos. Creo que esta fue de Divitec, acá en México. Sigue el precio un poquito alto, pero no pagamos con 15% respecto a precio de mercado. Entonces está bien. La caja viene con holograma. Está buenísima, está negra. Vamos a ayudarnos acá para levantar un poquito. Tratar sin romper. Listo. Vamos a ver qué tiene esta caja. Igual a la invitación. Van a venir unos stickers para que compren las cosas. Y en instalación, lo mismo que vienen las 3060, 3070. Nada más que más bonito. Viene bien embalado. Lo mismo que venía con Comunista. Dos puertos PSI de ocho pines. Que viene con el adaptador para que no sufras y lo conectes. Lo puedes conectar. En dado caso que tu tarjeta, tu fuente de poder no sea tan nueva o venga tan equipada. Y es un monstruo esta tarjeta. Se siente bien pesada. Es de tres fanes. Está muy delgadita, muy ancha, muy larga, pero muy delgadita. SOTAC no se caracteriza por tener buenos pad térmicos. Vamos a hacer pruebas, pero es muy probable que termines cambiando tanto los pad térmicos para la memoria y también la pasta térmica para el procesador. Bueno, para el GPU. Viene con sus protectores para que no se empolve los DisplayPort o los puertos que tú no utilizas. Finalmente esta sí viene con su protección para el puerto de conexión, para el PSI. Lo mismo sucede con esta que con la 3070 el Black Plate si viene conectado en la parte de atrás. Y nada, en realidad es una belleza lo que se puede ver. Son chiquitos los ventiladores, pero son tres. Entonces vamos a hacer las pruebas de temperatura y ver cómo se conecta. Aquí ya tenemos el RIG con las 3080. Y esta es la primera que ya habías visto en el video de unboxing de la 3070. Esta la tuve que modificar sus settings de WorkClock porque cuando coloqué la segunda me bajó a 69. Estas dos que le siguieron tienen las mismas configuraciones y así se comportó de manera excelente. De menos 200 en el Core, 2400 en el Memory Clock y Power Limit de 230. Esta primera la tuve que modificar porque si no estaba operando en 69. Y si elevo a 240, sí tengo una ligera mejoría en mehash, pero deja de ser eficiente. La eficiencia se me cae, por eso está en 235 en lugar de 240. En realidad es un RIG bastante estable. Si no tenemos tanta mezcla de tarjetas de marcas de generaciones como en el RIG anterior, se está comportando de mejor manera. Y ojo, como tenemos el Limit Hash Rate de estas 3080 a toda la serie 3000, exceptando a las 3090 que no tenemos y no son recomendables para minar, no son tan eficientes como una 1660. Pero recordad, tienen el Limit Hash Rate porque elegimos las 3080 porque queremos tener a prueba de futuro cuando se haga el merge de Ethereum y se pase a Proof of Stake. Tener una amplia gama y no estar limitado por el tipo de tarjeta para que aquella criptomoneda que sea más rentable en ese momento estemos más que preparados para minar eficientemente o con poder de procesamiento esa nueva criptomoneda. Respecto a las temperaturas, hicimos una modificación porque yo quiero que estén trabajando a full o lo más cercano a full porque al 100% sí son muy ruidosos, por eso lo bajé a 95. Bajé a 49 y 50 grados porque quiero que estén trabajando en lo que cambio los pads térmicos y la pasta térmica que viene de fábrica. Están muy calientes y aunque ya tienen los ventiladores, aquí vas a ver los ventiladores de soporte que tienen este RIG. Si lo ves está fresco, relativamente 58-52, esta temperatura es de la GPU. Lo crítico y para cuidar en esta son la temperatura de las memorias. Estas memorias sí, por diseño, sobre todo la GDDR6X, se operan a 100 grados y pueden llegar a 108-110 si tú descuidas. Entonces, independientemente de la marca, tú te debes de preocupar. Para todas las 3080, cambiar los pads térmicos y la pasta térmica. Porque la que viene de fábrica no es tan buena como la que tú puedes modificar y te lo va a elevar los años de vida de tu tarjeta y sí lo tienes que hacer, independientemente de la marca. Y próximamente, nada más deja que llegue lo que pedí, los pads térmicos y la pasta térmica, vamos a tener un video de cómo hacer el cambio, tanto para esas 3080 como para las 3070, que como lo mencioné en otros videos, también le voy a hacer la modificación para ver si tenemos también mejoras en las temperaturas de operación. Como ves, nosotros seguimos en curso, construyendo el ring número 2, ampliando nuestra capacidad e inversión en tarjetas de video. Se vienen unos opresiones porque voy a hacer un contrato adicional de luz para 240 volts, porque si no hago esta modificación, es muy probable que me dupliquen el costo de la energía eléctrica y ya empieza a ser un dolor de cabeza la cantidad de dinero. Sí es siendo rentable, pero ya empieza a ser una cantidad considerable y si no hago nada, se va a duplicar. Voy a empezar a... nos van a cambiar a la DAC en 3-5 meses, demanda de alto consumo. Entonces quédate porque se va a venir el video de la instalación eléctrica, la modificación que nosotros hicimos, se va a venir el video de esa nueva instalación, de ese nuevo servicio, nuevo contrato y la comparación de costo energético, que va a ser más o menos igual, un poquito como 5% más arriba de lo que traemos, pero es para protegernos de ese multiplicador por 2, que CFE o por lo menos en México lo quieren hacer. Todo esto, estamos construyendo este RIG por nuestra estrategia, porque entendemos los costos, los costos hundidos, los gastos, el riesgo que incurrimos. Yo no te recomiendo que a este momento en un mercado a la baja, en un mercado de invierno, donde la rentabilidad bajó mucho en tema de criptomonedas, no te recomiendo que incursiones y tampoco te recomiendo, no es una recomendación para que dupliques o incrementes tu capacidad. Lo que nosotros hacemos no es un consejo financiero, nosotros te estamos documentando lo que hacemos y lo hacemos porque todo esto, a pesar de estos movimientos a corto plazo que vemos en el mercado, no han modificado la estrategia que definimos en diciembre y principio de este año, por eso estamos duplicando y vamos a continuar con la inversión o el plan que traíamos de estrategia para esta unidad de inversión, que es criptomonedas. Si tú tienes alguna duda, ponlo en la parte de los comentarios. Y quédate, dale like o dislike porque se vienen videos bastante padres en el canal. Suscríbete, nos ayuda a hacer más contenido como este. Un gusto que estés aquí. Nos vemos en la próxima.